Finalmente la cadena Cinemex abrió de nuevo sus puertas en Saltillo, todo esto para recibir a los amantes del séptimo arte con un protocolo de prevención ante la pandemia y con la misión de cautivar de nuevo al público con las películas que proyectará y su oferta en dulcería además de alimentos. Fue este miércoles que la cortina del complejo ubicado en Galería Saltillo volvió a subirse y la taquilla se abrió. La afluencia en el primer día de reapertura fue baja, sin embargo se espera que aumente a partir de este jueves cuando se estrene la nueva producción de Disney, Cruella de Vil. La sucursal de la Plaza Mirasierra también abrió sus puertas, sin embargo tanto la Plaza Real como la de Periférico Sur están aún en preparación para volver a recibir visitantes.